Acaba de finalizar la reunión que tuvieron en privado, a puerta cerrada, sobre el Consejo de Ecología. ¿Qué fue lo que se acordó en esta reunión? Bueno, mira ahí, no es el Consejo de Ecología, es el Comité Técnico del Consejo de Ecología. Yo fui invitado como investigador universitario, tuvieron a bien investigarme para ver algunos pormenores sobre el Distrito 10, que tanta polémica ha generado, y sobre una notificación sobre el proyecto de Medialco. Lo que se vio fue las formas en cómo se presentó el proceso para la aprobación del Distrito 10. Fue una sesión informativa, una información en la que nuevamente se presenta cómo está estructurado, cómo están las áreas repartidas. Y bueno, se vertieron algunas opiniones. Finalmente, este Comité Técnico es un comité que aconseja, que da opinión, y sobre eso se aclararon algunas cosas. Y se pidió, en una de las ocasiones, yo personalmente pedí que no se publicara la Gaceta, el plan del Distrito 10. Sin embargo, es una decisión que compete a los regidores, al presidente municipal, una vez que este ya ha sido aprobado. Lo que sí se acuerdó es que se abriera una segunda ronda de opiniones para mejorar este plan, lo que significa que se va a publicar lo que actualmente está hecho, y en breve se sentarán especialistas. Pero una vez publicado, va a tener la autorización, va a tener fundamentación. Tiene, así es, tiene objeto, cumple ya como un mandato, como un instrumento legal. Bueno, pues eso es lo que aquí en este Comité Técnico falta que se realice también en el Consejo Municipal. ¿El proceso legal que se desarrolló para aprobación de este dictamen, está adecuado? Todo parece que ya está aprobado. ¿Pero el proceso estuvo adecuado o hubo deficiencia durante el proceso? Siguió los pasos jurídicos que debe seguir para aprobarse en el Ayuntamiento un plan parcial de desarrollo urbano. Lo que yo ahí he dicho es que hay algunas omisiones que en el proceso de elaboración del plan parcial no se cumplieron, y eso lo estoy realizando si es susceptible de impugnarlo. En ese sentido, del proceso que dice que cumplieron, ¿estamos hablando de quién? ¿De esta administración o de la administración anterior? Esta administración está haciendo lo propio. Tienen la información que les deja la administración anterior del cumplimiento de una consulta pública, de foros de opinión, en fin, les da información de que ya se cumplieron todos los requisitos y este ayuntamiento procede, en consecuencia, a aprobar el plan parcial de desarrollo urbano del distrito 10. Esto que entregan, ese proceso por el cual se tiene que llevar a cabo esta situación de las instituciones públicas y todo eso, ¿es parte de lo que es la entrega-recepción? Eso debiera ser parte de lo que es la entrega-recepción, en el sentido de que fue un proceso que no se culminó en la administración anterior, debería formar parte de esta administración. Seguramente ahí habrá que indagarle un tanto. Yo insisto, este proyecto, lo que yo sugerí a este conmigo técnico, a su presidente, que es el presidente municipal, que se reservara la publicación para que se mejorara el plan. Estamos hablando un poco más de 700 hectáreas, las que sí se pueden organizar. No quiere decir esto que ya se va a inorganizar mañana o pasado, sin embargo... Pero se van a inorganizar, a finales. Se van a inorganizar y lo que estamos buscando es que se haga de la mejor, de la manera más inteligente, con el menor daño posible, menos los ciudadanos, los universitarios estamos pensando. Pero eso entonces, ¿qué sería? ¿Que este punto que se aprobó de lo del distrito 10 no se publique de momento en la Gaceta? Eso es una sugerencia, sin embargo, pues es el presidente municipal y los regidores los que toman esa decisión y seguramente lo van a publicar como así lo manifiestan. ¿Usted considera adecuado que los regidores que no tienen conocimiento de prácticamente nada de este plan parcial de desarrollo que les entregaron a unas escasas horas o a algunos escasos días, hayan levantado la mano para probar algo que completamente desconocen y algo que afecta completamente a Puerto Vallarta, sin conocimientos de ecología, sin conocimientos de urbanística, sin conocimientos de ningún tipo, en este sentido, ¿son las personas adecuadas para probar estos procesos? Son las personas que legalmente están facultadas y ante esa situación es una obligación de ellos a llegarse a la información y conocer lo que es respectivo a estas decisiones y tomar la responsabilidad como representantes de la ciudadanía, como el cuerpo legislativo del ayuntamiento. Si están preparados o no, desgraciadamente la ley no les prohíbe no ser especialistas en esto. Sin embargo, es muy importante que ellos hubieran estado muy al tanto de la información que recibieron en el momento que la hayan recibido. Bueno, es una responsabilidad social la que ellos tienen de haberla aprobado, sin conocimiento o con conocimiento. La sociedad civil, ¿qué responsabilidad tiene al ser omisa ante los colegios de ingenieros, de abogados, de ecologistas? Todos somos responsables aquí, todos. ¿Habrá alguna postura del colegio, habrá alguna de la universidad? En la universidad seguramente habrá pronunciamientos. En este momento, bueno, aquí venimos tres universitarios, viene el representante del Consejo Municipal y, bueno, creo que fue informativa nuevamente y ahí se tomaron en ese comité algunos acuerdos. Esperemos también la reunión del Consejo Municipal de los Acuerdos Urbanos. Muchas gracias. Muchas gracias.